¡Eso! 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 Dejadme que utilice todos esos eos, eos, para saludar a la gente que más ha currado en este montaje. Hay aproximadamente unas 3.500 personas que han hecho que este concierto se pueda dar en todo el Estado español en 23 ocasiones. Esos son los tíos y las mujeres, por supuesto, que no salen al escenario, que no reciben el aplauso directamente vuestro, pero sin los cuales esto hubiera sido imposible. Son la gente del video, son la gente de las luces, del sonido. Son seres anónimos que han currado, pero mucho, mucho, mucho para traeros este espectáculo que creo que tiene una dignidad que vosotros os merecéis. La dignidad que tiene mi compañero, mi amigo Víctor Manuel, que escribió este tema, que escribió las letras de este tema, que representan línea a línea la vivencia que estamos teniendo todos los veranos. Es nada más y nada menos que el blues... Ha, ha! Ha! Música Cada día despierto en distinta habitación Donde doy con mis huesos cuando está naciendo el sol Dormimos poco y más quemando la salud Para llegar al quinto infierno donde cantaré de nuevo ¿Qué estarás haciendo tú? Cada día un concierto, un ensayo y una atención ¿A qué controlo sabiendo que es mi vida lo que doy? No hay trampa ni cartón, soy como veis que soy Sé más por perro que por viejo Pero empiezo a echar de menos un minuto entre los dos Vosotros Vivo en la carretera Aparcado en un blues Vivo en la carretera Siempre miro hacia el sur Vivo en la carretera Blues del autobús Si pudiéramos parar un minuto más Necesito telefonía Pudiéramos dormir unas horas más Antes de empezar a tocar Siento que el equipo aquel nunca suena igual ¿Qué misterio habrá? Si logramos conectar lo demás se puede olvidar Eh, 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 eh Woo! Vivo en la carretera Dentro de un autobús Vivo en la carretera Siempre miro hacia el sur Vivo en la carretera Aparcado en un blues Vivo en la carretera En blues del autobús Vivo en la carretera Vivo en la carretera Vivo en la carretera Vivo en la carretera